Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Parihueliando con Voz, el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde conversamos, charlamos, preguntamos. Todos los días tenemos un invitado especializado en un tema, a veces temas de salud, otras veces temas de salud mental o emocional, otras veces temas jurídicos, otras veces hablamos de cómo hacer las vueltas, temas de ciudad, temas culturales, temas que pensamos que les puede servir a ustedes. Ustedes son la razón de ser de Parihueliando con Voz y de nuestro canal Telemedellín. Los saludo con muchísimo cariño en esta época decembrina. Mucho cuidado con la movilidad y mucho cuidado con el tema que vamos a hablar hoy. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Parihueliando con Voz. Parihueliando con Voz, Natalia, Parihueliando con Voz. Que estás en tu casa, que nos estás viendo, que nos acompañas todas las tardes de 4 a 5. Como lo dijo Natalia, aprovechar este consultorio, este espacio para ustedes. Hoy estamos en directo para que nos llamen. De una vez les contamos la línea telefónica 268-6033, 268-6033. Y en un minutico les vamos a contar el tema para que Parihuelen con nosotros. Es que primero le quiero pedir un aguinaldo a Natalia. Es que usted me tiene muy descuidado en estos días. Pero al aire, ¿por qué no me lo dijo detrás de cámaras para ver si puedo o no? No, porque es que este sí lo puede hacer, porque es para mí y para los televidentes. A mí porque me gusta cuando hace así con la B. Y a los televidentes, porque así también pueden participar. Porque imagínense, ya estamos en temporada navideña. Y ya hay que seguir programando, planeando nuestro programa para el año entrante. Entonces, qué rico que esos televidentes, que están tan interesados en ciertos temas, nos empiecen a escribir, a decirnos, yo quiero que en enero Parihueliando toquen tales temas. En febrero, tales temas, no sé, lo que se les ocurra que sea de interés para ustedes. Entonces, ya sabe, hágalo bien bonito con la UB, me hace el favor, donde nos pueden escribir. Claro que sí, pero déjeme decir algo primero. Esta es la temporada para dar las gracias. Y les queremos dar las gracias a ustedes, los televidentes. Porque sin los televidentes no habría razón de ser. Entonces, gracias por estar con nosotros todo este año. Gracias por escribirnos y decir, vea, estos temas para Parihueliando con vos. Gracias por llamarnos. Y entonces hacer ese contacto que nos llena, llena de alegría. Mi correo es natalia.roldan.tv. Entonces, esperamos sus correos, porque desde ya tenemos que empezar a planear un año, un 2019 maravilloso. No solo para Telemedellín y Parihueliando con vos, sino sobre todo para ustedes. Qué muchas gracias por el aguinaldo. Y el otro correo al que nos pueden escribir también es andres.rengifo.telemedellin.tv. Ahí nos proponen sus temas o también nos hacen comentarios o sugerencias sobre Parihueliando con vos. Bueno, Natalia, ahora sí, el tema, quemaduras en temporada navideña. Y hay que hacer un contexto que más que cifras, y es el enfoque que le damos hoy al programa, más que saber cómo se está moviendo el tema de la salud, el tema de la salud pública, cuando hablamos de las quemaduras que se incrementan en la temporada navideña, nosotros queremos ser más sensibles frente al tema. Es hacer el llamado, hacer la reflexión sobre el autocuidado y el cuidado de las personas que tanto queremos, que están a nuestro alrededor en esas celebraciones navideñas. Bueno, eso es uno de los ejemplos, porque obviamente vamos a cubrir otros tipos de quemaduras, no solamente relacionadas con lo que puede suceder en la temporada navideña. Entonces, ya saben qué será el tema y le reiteramos 268-6033. Presente, por favor, nuestra invitación. En la quemadura tendremos prevención, precaución y atención. Y de este tema hablaremos con la doctora Ana María Salinas. La doctora Ana María realizó sus estudios de posgrado en cirugía plástica en la Universidad de Antioquia. Es miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y de la Corporación de Cirugía Plástica de Antioquia. Actualmente es docente adscrita a la Universidad de Antioquia para los programas de posgrado en cirugía plástica y pregrado en medicina. Y nos podríamos quedar muchísimo rato leyendo la hoja de vida, pero prefiero empezar a parigüelear con ella. Muy buenas tardes, Ana, parigüeleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, empecemos definiendo qué es una quemadura y por qué se puede dar. Entonces, las quemaduras son lesiones producidas por agentes físicos, puede ser calor o frío, puede ser contacto con objetos calientes, llama, líquido, las quemaduras por químicos que se producen también por daño en la piel, las quemaduras por radiación que la frecuente es la quemadura solar y las de llama, pues como ya las mencionábamos, y electricidad. Siempre se me olvida la electricidad y para nosotros es una de las más importantes. Bueno, doctora Ana María, yo voy a aprovechar, pues Natalia, usted estaba leyendo esa hoja de vida y eso iba a no hojas y hojas y hojas, y no es mentira, aquí lo tenemos en el libreto, una hoja de vida muy extensa. Ya definimos las quemaduras, pero también para que los televidentes lo entiendan, los televidentes lo entiendan, por qué el énfasis suyo, por ejemplo, como cirujana plástica, venir a dar las recomendaciones y esos tips que nos pueden servir mucho, no solamente en temas de prevención, sino también de tratamiento de las quemaduras. Lo que pasa es que son lesiones muy frecuentes, nosotros preferimos no hablar de accidentes, sino de lesión, porque la mayoría de las veces se pueden prevenir. Entonces uno, como cirujano plástico, que es el que se ve enfrentado a tratar a esos pacientes, ve que muchos de ellos son accidentes caseros, o las mismas mamás le dicen a uno, no, es que fue una bobada. Y son cosas que son fácilmente prevenibles y que en un segundo le pueden cambiar la vida a alguien. Entonces eso es lo que lo motiva a uno a hablar del tema, porque son tipsitos que uno de pronto, si con un tipsito le previene una quemadura, para uno es un logro importante. 268-60-33 es nuestra línea telefónica, 268-60-33. Ay, que es que uno se quema y le ponen una telaraña o café o azúcar. Vamos a preguntar si eso sí se puede, si eso sí es verdad. Entendamos muy bien qué puede pasar si hacemos, si tenemos estas prácticas. Vamos a empezar en esta época, hay muchas quemaduras, o queremos que no hayan quemaduras con la pólvora, también cuando se hace el buñuelo, por ejemplo, con el aceite. Entonces vamos a hablar de todas esas quemaduras y si hay alguien que está quemado en sus casas, pues aproveche y le pregunta a la doctora. Empecemos con la prevención de las quemaduras. ¿Cómo podemos prevenir una quemadura o empezamos más bien quemaduras con pólvora? ¿Cómo las podemos prevenir? Entonces lo ideal con la pólvora es no manipularla. Es muy triste, la pólvora de pronto se vuelve un tema muy recurrente, muy repetitivo en esta época, pero lo que ocurre con la pólvora es que es algo que las personas no deberían estar haciendo. La pólvora es un objeto peligroso que solo debe ser manipulado por expertos y aún cuando lo manipulan expertos, pues vemos como ocurrió hace pocos días, accidentes graves. Entonces es un llamado de nuevo, aunque puede ser repetitivo en esta época, pero desafortunadamente seguimos viendo pacientes que se queman con pólvora. Entonces lo importante con la pólvora es no manipularla y pensar que no solo se puede quemar la persona que la está manipulando, sino que a veces es una persona que iba caminando y le cayó un volador encima o alguien, un niño o una persona de edad que no sabía, entonces coge la pólvora sin explotar y le explota en la mano o en el bolsillo. Cuando se meten la pólvora en el bolsillo también pueden sufrir quemaduras en los muslos, en los genitales. Entonces no manipular pólvora y dejárselo a los expertos que es un espectáculo muy bonito, pero debe ser manejado solo por quienes tengan entrenamiento en el manejo de la pólvora. Bueno, aquí hablamos ya del tema de la prevención, en ese caso con la pólvora. Recordemos la línea telefónica 268-6033, 268-6033. Para complementar lo que acabamos de conversar con Natalia, entonces listo, ya sabemos, lo primero que debemos hacer para prevenir es no utilizar la pólvora. Pero como usted lo dice también, es que las cifras, bueno, no vamos a hablar de cifras, pero los casos, las situaciones reales, nos indican que no solamente quienes la manipulan están en riesgo, sino un transeúnte, el que le cayó a la cuadra. De verdad es que son tantas las posibilidades precisamente de tener esas quemaduras con pólvora, o muchas veces con las mismas que parecen inofensivas, que también se ha trabajado mucho en el tema de los niños. Las tales chispitas, aquellas que no vamos a mencionar, pues la marca obviamente, pero que parecen inofensivas, pero también con una sola chispita pueden ocasionar una tragedia en ese caso. Entonces contemos los diferentes procesos o tratamientos que se da en esa situación. Con pólvora, en caso de que sea que le cayó, se acercó, le explotó muy cerca y tuvo una quemadura, un transeúnte con algún objeto relacionado con pólvora, o en el caso del niño que parece algo mínimo, pero que también es una quemadura nefasta. Eso, entonces desafortunadamente con la pólvora generalmente las lesiones son en órganos muy importantes como los ojos o las manos. Está la persona a la que le cae la pólvora encima, que se maneja como una quemadura por algún otro agente caliente, en lo que lo primero que se debe buscar es enfriar esa zona. Entonces inmediatamente retirar la parte, si se prendió la ropa, buscar apagar inmediatamente, puede ser con una sábana fría, con una toalla mojada, si tiene joyas o relojes o anillos, retirárselos inmediatamente. Y buscar enfriar la parte quemada, puede ser con agua, que esté al clima, meterla bajo la llave o meterse a la ducha o que le echen agua con algún recipiente para buscar enfriar esa zona. Cuando son lesiones en los ojos, que desafortunadamente los niños muchas veces, los papás les dan este tipo de pólvora porque creen que es inofensiva, se pueden lesionar los ojos. En este caso sí lo recomendable es consultar inmediatamente porque ahí los primeros auxilios es muy poco lo que puede hacer la persona. Lo que sí es no retirar de manera brusca lo que esté adherido a la piel porque se puede lesionar más. Y hay otro tipo de lesiones en las que no es una quemadura, pero los totes o cierto tipo de pólvora es llamativa para los niños más chiquitos, ellos todo lo confunden con dulces, entonces también cada vez es menos frecuente, pero se ven casos de ingestión de totes que para los niños puede ser incluso el daño, hace un daño en el hígado que es tan grave que puede llevar a la muerte del niño. Entonces también tener cuidado como con este tipo de mantener las sustancias peligrosas en la casa. Ana, de pronto contar un caso que usted lo recuerda y dice esto fue bien triste para mí porque por algún motivo, no sé si usted en este momento que yo le estoy hablando pueda como coger su cabeza y retroceder y contarnos alguna persona que haya llegado quemada con pólvora que la marcó y cómo fue ese tratamiento que usted le tuvo que dar, porque además creo que tenemos que empezar a hablar de ese tratamiento psicológico cuando una persona está quemada de pronto en la cara. Pues recuerdo mucho específicamente una señora que recogió, pues la pólvora estaba en la calle, era una señora de edad que no había manipulado en su vida pólvora, recogió un chorrillo, pues yo no sé mucho de los nombres como tal de la pólvora, pero ella dice que es que ella pensó que era una velita de cumpleaños. La cogió, se la llevó para la casa y le estalló en la mano con amputación de varios dedos. Entonces eso es lo que uno insiste, que no es solo la persona que la está quemando, sino las personas que están a su alrededor, sus seres queridos, sus abuelos, sus tías, los niños, los que se pueden estar quemando y generalmente lo que vos decís, las secuelas psicológicas son muy graves porque generalmente involucran es pérdida de una extremidad y cuando uno piensa, pues es que a mí solo la uñita de un dedo ya perderla para uno es gravísimo. Y son personas que generalmente pueden tener amputación de varios dedos o en los que se guardan, también recuerdo mucho pacientes que se queman porque se guardan los totes o la pólvora en el bolsillo, esta explota y sufren quemaduras muy profundas cerca de la región genital. En el caso, pues pacientes jóvenes que igual se ven como enfrentados a tener que realizarse curaciones, tener que estar hospitalizados, heridas que pueden comprometer sus genitales, que también es grave para ellos y les afecta psicológicamente. De hecho, el solo, no tienen que ser cosas muy graves como la secuela, sino el solo hecho de tener una cicatriz que les recuerde todo el tiempo, el dolor que tuvieron que pasar o las curaciones que tuvieron que llevarse a cabo, eso ya para ellos es un recuerdo para toda la vida. Bueno, doctora, yo quisiera aprovechar estos minuticos que nos quedan antes de los mensajes para que redondiemos entonces el tema de las quemaduras con pólvora. Creo que nos sobran las recomendaciones, las acaba de hacer hace algunos minutos, pero para que tengamos como un cierre del tema otra vez. Retomemos, recapitulemos entonces. Lo primero que debemos hacer es cuando ya tenemos una persona quemada con pólvora y vamos a hacer rápidamente ese listadito para que lo reiteremos, por favor. Entonces, inmediatamente retirar a la persona de lo que le está produciendo la llama. Entonces, retirar con algo, puede ser una sábana mojada, una toalla mojada, que la persona que lo está auxiliando no se vaya a quemar tan bien, retirarlo inmediatamente de la zona. Aplicar agua fría o en el caso de... ¿Cuánto tiempo el agua fría? Más o menos unos cinco minutos. No tiene que ser helada, sino agua fría, más o menos unos cinco minutos bajo la llave. O la recomendación de nosotros es no sumergir, sino algo que corra. Entonces, puede ser el grifo, puede ser la ducha, puede ser alguien que le eche agüita en la mano o en la cara o en la extremidad afectada. Y cuando hay amputaciones, que generalmente el sangrado es muy traumático para todas las personas que no están enfrentadas a ver heridas todos los días, buscar una sábana limpia o una funda de almohada o una toalla y envolver la extremidad que está sangrando para consultar rápidamente un centro asistencial. Exactamente. O sea, eso es rápidamente el agua, pero después deben ir al centro asistencial. La Navidad es una temporada para compartir, para estar alegres, para estar con la familia, para tener los mejores motivos, para reflexionar. No es un momento para tener una lesión con pólvora o tener otras quemaduras. Estamos hablando de quemaduras en temporada navideña. Estamos Parigüeleando con Vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Vos. Y seguimos Parigüeleando con Vos. Y hoy Parigüeleamos sobre quemaduras en temporada navideña. Lo hacemos con Ana María Salinas. Ella es cirujana plástica, especialista en todos estos temas precisamente porque ha recibido muchos casos. Infortunadamente, de pacientes que se han quemado, han tenido muchas quemaduras, ya sea con pólvora o con otros agentes en estas temporadas navideñas. Nuestro objetivo hoy en Parigüeleando con Vos es la prevención. Por favor, seamos muy cautelosos. Y si pueden, por favor, también tomen nota de todas las recomendaciones que estamos dando hoy. Natalia, y qué rico que usted me recordó ahorita precisamente que seamos reiterativos. No se trata solamente del hecho de no utilizar la pólvora porque nos estamos volviendo más responsables con nosotros mismos. Es el ejemplo que le damos a los niños. Es lo que usted dice. Los niños nos ven y definitivamente eso van a imitar. Entonces, eso se llama también corresponsabilidad. Tenemos la línea telefónica 268-6033 para que nos llamen, como lo hace en este momento, Osvaldo Ortiz, desde Cristo Rey. Osvaldo, muy buenas tardes Parigüeleando con Vos. ¿Cómo está? ¿Cómo bien usted? Muy bien, muchas gracias. Nosotros aquí aprendiendo mucho, tomando atenta nota. Y ojalá usted también esté muy juicioso allá con toda esta información. Cuéntenos cuál es la inquietud que tiene. Lo que pasa es que yo soy partidario del de la pólvora. Sí, señor. Y yo no creo que los niños quemen la pólvora porque eso está muy delicado. Eso está prohibido. Y los niños también no pueden quemar la pólvora porque es muy malo para eso. Sí, señor. Y necesitamos que la ley que no queme la pólvora y los globos. También hay muchos incendios, muchos incendios de las casas, de la Navidad. El paso no es bueno, sin pólvora, sin nada. Y los globos. Sí, señor. Entonces, yo creo que para pedirle la paz, bien bueno y sabroso con la familia, que los niños no pueden quemar la pólvora, es importante el alcalde. Porque el alcalde de aquí no quiere quemar la pólvora. ¿Sí me entiende? Sí, señor. Don Osvaldo, muchas gracias por ese aporte, por compartirlo con nosotros y por reiterar precisamente ese mensaje que le estamos llevando a todos los televidentes de Pari Voliano con vos. Qué rico disfrutar la Navidad, pero que sea disfrute. No padecerla por todas estas situaciones relacionadas con, de pronto, condiciones de irresponsabilidad. Entonces, vamos a responderle desde ese concepto y esa reflexión a Don Osvaldo, pero le voy a dar la oportunidad de que diga si quiere o no quiere el cafecito. ¿Más bueno con café o no? Más bueno con café. Oiga, porque todas las niñas ponen esa cara cuando les ofrecen café. Esa es una felicidad muy grande. Bueno, entonces, respondele, por favor, a Don Osvaldo, mientras le sirvo el cafecito. Don Osvaldo, no. Lo que usted recalca es muy importante, sobre todo hablando de lo de los globos. Yo desde pequeña, el tema de los globos ha sido como muy recurrente, porque por el sitio donde yo vivía pequeña, era muy frecuente que cayeran globos y se incendiaran bodegas. Y, pues, muchas veces las pérdidas son solo materiales, pero los casos de incendio de locales grandes generalmente son donde más lesionados graves puede haber. Entonces, pensar también que la Navidad es para disfrutarla, pero hay muchas formas de disfrutarla sin tener que poner en peligro, no solo la vida propia, sino la vida de los seres que uno quiere o de personas que también están disfrutando la Navidad. En Colombia, los niños siguen siendo la población más lesionada. Un 65% se quema por pólvora. Y entonces, ahí está también la corresponsabilidad. Cuando tiramos un globo, se puede quemar una casa, se puede quemar una bodega. También los chorrillos, los chorrillos también pueden hacer un incendio. Entonces, es bien preocupante estas cifras, lo que estamos hablando de las quemaduras. Doctora, ya hablamos, terminamos con la pólvora. ¿Cree que podamos seguir ya a hablar de otro tipo de quemaduras, por ejemplo, con aceite? Usted lo estaba diciendo hace unos segundos. Los niños, desafortunadamente, son los que más sufren con este tipo de quemaduras. Y con el aceite tenemos el problema de que uno no puede decirle a la gente, no cocine, no manipule aceite con la pólvora, así es totalmente prevenible. Y la mayoría de accidentes o de lesiones y quemaduras se producen en la casa. Incluso, no es solo que el niño estaba solo y nadie lo estaba supervisando, sino que el niño estaba con un adulto responsable y en un segundo se quemó. Porque iba a coger cualquier cosita y el niño se acercó. Exacto. Entonces, son unos tips que podemos recalcar ahora de cómo, si yo tengo niños a mi cuidado, puedo disminuir el riesgo de que sufran quemaduras por líquido caliente. Las de aceite generalmente son peligrosas porque producen más daño incluso que el agua hirviendo, dependiendo de la temperatura, y es en un segundo. La mamá estaba cocinando, el niño se puso, pues vio la olla, la volteó. O pusieron la olla en el piso y el niño pasó, metió el piecito, no se dio cuenta nadie. O ellos, como están chiquitos y tienden a jalar todo jugando, entonces ahí es donde se echan encima la olla con aceite o la sopa o el café. Y son accidentes que ocurren en segundos. Y hay que imaginar como el momento, porque como todo el mundo está en fiesta, todo el mundo está, entonces están contentos, la mamá está batiendo o está fritando, pero se va un ratico para acá, un ratico para allá, entonces no hay como tanta de pronto atención para los niños. Ese posiblemente sea el llamado, aunque estemos muy enfiestados, aunque estemos pasando muy rico, pues ahí están los chiquitos y hay que ponerle muchísima, muchísima atención. Y como decía Andrés, primero que todo, con el ejemplo, entonces dejar de tomar tanto. Yo sé que son las tradiciones antioqueñas y a veces lo que decimos acá no nos gusta, porque es cambiar las tradiciones que teníamos desde hace mucho tiempo, pero entonces no hay que tomar tanto para pasar bueno. Si están nuestros niños ahí, podemos hacer muchas otras cosas, juegos, juegos familiares. No hay que tirar pólvora, que también era algo muy, muy importante en nuestra tradición paisa, pero ya vemos que la pólvora puede afectar a nuestros niños, a nuestra familia. Sí, señora, y sobre todo aquí usted nos da otra pauta que se me acaba de ocurrir. Como todo lo hacemos a partir de nuestra idiosincrasia, siempre queremos inmiscuir a los niños en todas estas situaciones. Entonces también podemos hablar de esa recomendación, de que los niños no estén cerca, pero de antemano tenerlos presentes. Claro, si siempre son los que más se afectan, entonces alejarlos definitivamente de las cocinas y de los lugares donde estamos realizando todo esto. Pero entonces aquí pasa algo adicional, y es que muchas de esas tradiciones no solamente se realizan dentro de los hogares, sino que también están en el exterior. Entonces hablemos de otro tipo de cosas. Cuando se está manipulando algún tipo de alimentos en la calle, se utilizan algunos líquidos que son inflamables para echarle al carbón. El carbón puede saltar esas, no sé cómo son, como esas pavocitas, esas cositas que también se encienden del mismo carbón. Todo esto también puede generar algunas quemaduras. Entonces ya no solamente son los líquidos, sino los elementos con los que estamos cocinando en estas actividades navideñas. Y en Navidad, lo que estabas diciendo, se junta el consumo de licor, todo el mundo está muy contento, los niños también están con otros niños jugando, y no hay quien los esté supervisando. Y ocurre que la gente está celebrando, entonces la persona que está consumiendo licor, también le da por prender la fogata, por avivar el fogón, y todos sabemos que bajo efectos del licor no calculamos bien los riesgos. Entonces se queman muchas veces, no solo líquido caliente, sino con llama. Entonces se queman por estar prendiendo el fogón, o están echando la gasolina y entonces se les prende la llama, o se riega la gasolina y se riega el fuego, y entonces se puede quemar otra persona. Entonces en las fiestas es importante que la persona que esté cocinando y que esté manipulando el fuego, no sea la persona que esté bajo efectos del licor, sino que haya alguien encargado que lo sepa hacer. Y los niños, buscar que haya siempre alguien como encargado de supervisar, que no se estén acercando ni a la fogata, ni a la olla donde se está fritando el buñuelo o a la natilla, porque en toda la fiesta es muy fácil tropezarse con la olla, o que el niño que está aprendiendo a caminar se tropiece y caiga sobre las llamas. Doctora, se habla mucho de quemaduras de primero, segundo grado, no sé si también hay tercer grado para que nos las explique. Porque normalmente es en la piel, a veces en los ojos, pero en la piel, ¿qué es el órgano más extenso? ¿Qué es lo que pasa? ¿El aceite, por ejemplo, caliente entra y penetra? Explíquenos, por favor. Entonces, lo que ocurre en la quemadura es que hay un daño, lo llamamos daño térmico, y es que el calor por encima de cierta temperatura empieza a dañar las células y lo que recubre las células. No es tanto que penetre el aceite o el agua, sino que el calor, dependiendo de la temperatura, empieza a dañar las capas de la piel, de la más superficial a la más profunda. En las quemaduras de primer grado, el ejemplo más frecuente es la quemadura por el sol, en la que solamente hay un enrojecimiento y duelen mucho. Con las quemaduras pasa algo muy particular, y es que mientras más duele la quemadura, generalmente es más superficial, porque a medida que se van dañando las capas profundas de la piel, los nerviositos profundos también se dañan, entonces la persona puede tener una quemadura muy profunda que no le está doliendo. Y lo que ocurre es que se van dañando las capas de la piel, mientras más tiempo pase la piel con la temperatura alta, más profundo va a ser el daño, o mientras más alta sea la temperatura. No es lo mismo uno quemarse con un mofle, que está muy caliente, que quemarse con un agüita, que apenas la iban a empezar a calentar. Entonces, dependiendo también de la temperatura, es el daño. O la edad del paciente, no es la misma la piel de un niño que es delgada, a la piel de una persona que su piel la ve expuesta al sol, o trabaja manual, y que tiene una piel, por decirlo así, más resistente. Entonces, todo eso nos determina qué tan profundo es el daño. Bueno, doctora, y precisamente ahorita que usted nos dice de las diferencias también de las quemaduras, ¿por qué, por ejemplo, en el caso de una quemadura con pólvora, nos dicen, sí, utilicemos mucha agua, pero no utilicemos otro tipo de agentes, nada de cremitas, nada que no sepamos, y cuando son otras quemaduras, por otros casos, de pronto sí nos dicen que se pueden utilizar ciertas cosas. Entonces, para que seamos muy específicos en esas diferencias, ya no parte de las quemaduras como tal, sino de cómo tratarlas, para que los televidentes de pronto no vayan a incurrir ahí en una situación que no se debe en el manejo. Es común que la gente, cuando se quema con líquido caliente, también a veces no lavan bien como la gente que los estaba quemando. Entonces, también, así como en pólvora, lo que buscamos es retirar el objeto que se incendió, en líquido caliente, también lo que se busca es retirar, si se quemó con agua panela, entonces quitar esa agua panela, el agua... Con mucha agua. Con mucha agua. Siempre la recomendación en quemaduras es aplicar solo agua. Incluso cuando hay quemadura por químicos, también la recomendación es aplicar agua que corra sobre la quemadura y somos, de pronto, muy repetitivos los médicos en eso de no automedicarse, pero en quemaduras, calcular qué tan profundo fue el daño de la piel, aún para expertos, es difícil. Entonces, es muy difícil uno enseñarle a los televidentes, vea, si usted tiene una quemadura de primer grado, haga esto, de una de segundo, haga esto, porque es muy difícil calcular la profundidad. Entonces, la recomendación es no automedicarse. Después de este corte de mensajes institucionales, vamos a ver unas recomendaciones para que tengamos especialmente con nuestros hijos en estas festividades. Estamos hablando de las quemaduras en época navideña. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. Parigüeleamos sobre las quemaduras en temporada navideña y lo hacemos con la cirujana plástica Ana María Salinas. Tenemos abierta la línea telefónica 268-6033 para que nos llamen, para que pregunten y si de pronto hay una de estas situaciones de quemaduras en esta temporada, pues sepan cómo actuar debidamente. Natalia, ¿y qué tal si rápidamente hacemos el resumen de recomendaciones sobre cómo actuar en el caso de esas quemaduras con los pequeñitos, por ejemplo, cuando estamos cocinando, estamos en la cocina y ellos tienen alguna quemadura? Entonces, usted me ayuda, por favor, para que lo leamos entre los dos. Entonces, tenemos poner el mango de las ollas hacia atrás, fuera del alcance de los niños. No permitir juegos en la cocina. Verificar la temperatura de los teteros. No dejar solos a los niños cuando se bañan, porque no pueden controlar la llave del agua caliente. Recordar que el agua de la llave no debe estar a más de 49 grados centígrados. Si es un bebé, debe estar a 37 grados centígrados. Eso las mamás lo que hacían era que con el codo... Con el codo, sí, señora. saben entonces la temperatura. Recordar que al mezclar agua, primero hay que poner agua fría y luego la caliente. Oigan esta, no tomar bebidas calientes con un bebé en los brazos, con un bebé de brazos. Mantener a los niños a una distancia prudencial mientras usted toma o manipula líquidos calientes, prácticamente la misma. Sí, señora. No dejar a los niños a cargo de niños más pequeños. Eso es una irresponsabilidad y puede ser la causa de más accidentes en el hogar. Y seguimos reiterando, no manipular pólvora. Y ya lo hemos dicho por qué, pero lo volvemos a decir. Primero, porque no queremos seguir siendo ejemplo para nuestros hijos, para nuestros chiquitos de una tradición que se tiene que acabar porque no queremos más lesionados. Y segundo, pues por eso, porque no queremos tampoco lesionados ni adultos ni jóvenes. En ninguna edad queremos lesionados en esta Navidad. Bueno, doctora, entonces ahora sí vamos a continuar. Había otro de los temas que teníamos muy pendientes y son esas quemaduras que se pueden presentar por algunos agentes químicos. Entonces, ya tocamos la pólvora, tocamos, por ejemplo, cuando estamos preparando alimentos, pero los agentes químicos. Entonces, diré un televidente, ¿cómo así que un agente químico? Yo cuando tengo contacto con algún químico ¿y cómo me voy a quemar con eso? Por favor. Muchos de las quemaduras por agentes químicos son accidentes de trabajo. Por eso es importante que quienes manipulan químicos en su trabajo, que quienes manipulan químicos en su trabajo sigan todas las normas de seguridad que les recomiendan. Pero en la casa es frecuente con algunos agentes con los que uno hace el aseo, cuando se mezclan de forma inadecuada pueden producir llama o que les caiga en la mano o que huele el agente químico. Hay un tipo de quemadura que en nuestra cultura vemos nosotros muy frecuentemente y es que se hacen como rituales para eliminar las malas energías, lo hablan ciertas personas. Entonces, pueden mezclar ciertos químicos que se aplican en la piel que producen llama y se queman. Entonces, la recomendación es no manipular ningún agente químico, no hacer mezclas de cosas que no saben cómo van a reaccionar y si sufren alguna quemadura les cae soda cáustica o les cae algo con lo que estén utilizando para lavar superficies en la casa, inmediatamente, vuelvo a ser repetitivo, el agua es la que nos ayuda ahí a barrer todo ese químico porque en los químicos sí es como decías ahora que va penetrando y a medida que va penetrando va haciendo más daño. Entonces, lo que uno busca es irrigar la zona con agua, ahí sí casi que es métase a la ducha mientras si es una extensión muy grande casi que antes de llamar a la ambulancia o de buscar quién los va a llevar al centro asistencial, meterse a la ducha para que el agente químico vaya siendo barrido de la piel y cuando ya lo trasladan al centro asistencial pues ya haya menos cantidad de ese químico en la piel. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando hay una quemadura por causa de instalaciones eléctricas o algo eléctrico? Porque ahorita entonces estamos poniendo las instalaciones navideñas y sobrecargamos donde ponemos pues la corriente, entonces cuando hay una quemadura en el toma o no hay algo apropiado y son los alambritos entonces hay una quemadura y cómo se debe manejar este tipo de quemadura. Entonces las quemaduras por electricidad tienen el problema de que aparentemente son pequeñas pero pueden producir daños profundos en sitios que uno no está viendo. Entonces sobre todo en los niños chiquitos que se ponen a jugar con las instalaciones hay un caso muy frecuente que es que muerden el cable o les gustan las lucecitas entonces ellos se llevan todo a la boca muerden el cable y se les produce una quemadura alrededor de la boca que es muy difícil de tratar. En el caso de quemadura eléctrica sí es consultar siempre aunque las lesiones sean pequeñas el daño de la electricidad es progresivo entonces se puede ver una cosa pequeña en la piel pero la electricidad pudo haber causado lesiones más profundas o hacer daño en órganos internos el corazón funciona con electricidad entonces cuando a una persona le pasa corriente que no es pues el cuerpo no está preparado para recibir corriente entonces pueden haber cambios en el corazón entonces es importante que sea quemadura por electricidad las personas consulten y no se queden en la casa y muy importante lo que estaba diciendo de no sobrecargar los tomas en Navidad como todos queremos tener la casa llena de lucecitas entonces en el mismo enchufe ponemos un montón de instalaciones y se producen cortos que pueden producir incendios y en ese incendio si pueden haber muchos lesionados porque se quemó la casa o si el incendio ocurre de noche y estaban durmiendo entonces no sobrecargar los tomas y los niños deben tener muy claro que no deben jugar con los con todos estos elementos en Navidad o si tienen disponibilidad conseguir esos esos dispositivos que se cubren que uno puede cubrir el enchufe como esas tapitas exacto son como unas tapas o si usted no tiene disponibilidad pues sí mantenerlo como en un sitio alejado del niño o sea taparlo con algo para que el niño no pueda no tenga como la tentación de meter los dedos a jugar con ellos bueno doctora Ana María y la señorita Natalia venga que a lo largo del programa hemos hablado de todo tipo de quemaduras y siempre decimos que debemos hacer porque como estamos en contacto con la piel pues claro nos hemos preocupado por eso pero no hemos hablado de cuando tenemos quemaduras y obviamente estamos vestidos y todas esas prendas también se nos adhieren a la piel no sabemos cómo manejarlas que usted nos había dicho si de pronto apagar un poquito echarle agua húmeda hasta ahí nos quedó esa claridad pero no faltará que por desconocimiento empecemos a retirar la prenda porque está muy caliente o porque está muy adherida y eso puede ocasionar algunas lesiones mayores cuéntenos el procedimiento ya no sobre la piel sino sobre las prendas o los objetos alrededor entonces las cosas metálicas o de plástico pues es muy común las pulseras de plástico los relojes los anillos hay que retirarlos buscar al humedecer la ropa ella puede que se desprenda parcialmente pero si queda algo adherido a la piel no se debe intentar retirar se debe dejar ahí enfriarlo con el agua pero no retirarlo porque cuando usted desprende la tela de manera brusca de la piel puede estar lesionando más las capas profundas entonces no si la ropa sale fácilmente pues retirarla pero si usted ve que al intentar la retirar está muy adherida es preferible no retirarla y cubrir encima con una sábana limpia o con una gasa limpia si tienen en la casa mientras consultan al centro de salud pero no retirar nada que esté pegado eso ya nos lo dejan al personal entrenado para no hacer más daño al retirar ese elemento entonces hemos hablado de diferentes quemaduras nos queda alguna nos falta alguna o podemos entonces empezar a decir que no se debe hacer cuando hay una quemadura tantos mitos que tenemos ahorita hablabas de todo lo que la gente se aplica nosotros culturalmente somos muy dados sobre todo pues los antioqueños a automedicarnos y a tener un montón de tradiciones entonces hay cosas tan extrañas como telaraña o no mezcle clara de huevo o aplique ese crema dental o aplique ese aceite de oliva o aplique ese esta crema con marcas específicas que con eso no le va a quedar cicatriz y la gente se queda tranquila en la casa aplicándose alguna gente que lo que puede estar haciendo es profundizando más el daño entonces una de las recomendaciones es no utilizar ningún tipo de agente puede ser casero o agentes medicados pero que no sean recomendados por un médico adicionalmente cuando alguien se aplica algo en una quemadura antes de consultar eso puede hacer que para el médico o la enfermera que esté evaluando la quemadura sea más difícil saber la profundidad entonces no aplicarse nada antes de consultar para no afectar de pronto el diagnóstico o para llevar usted puede estar aplicando algo que le está metiendo bacterias a la quemadura y que la esté infectando a nuestras marías Ana María y Natalia María les tengo una propuesta vea sabe que si tenemos por ahí unas quemaduras pendientes aunque las alcanzamos a mencionar por ahí pero yo creo que todavía lo podríamos desglosar mucho más porque qué pasa después de Navidad la gente sigue en vacaciones y aprovecha mucho para irse a la terraza se va para la cosa no sabemos dónde pero recibir el sol pero entonces ahorita entramos en ese tema para que lo desglosemos muy bien porque yo no sé si será el mismo tema con el agua echarle otros productos bueno enseguida lo tocamos pero la primera propuesta es Natalia qué tal si somos reiterativos con qué no se debe hacer y qué sí se debe hacer en caso de una quemadura sea la que sea me ayuda usted con eso por favor sí señor entonces arranquemos primero con lo que no se debe hacer en caso de una quemadura independiente de cuál sea la causa no utilice jabones con blanqueador no utilice soluciones diferentes al agua como leche sábila yogur huevos vinagre alcohol no frote o refriegue la herida si la quemadura es por ácido no sumerja al paciente en agua ni en piletas ni tanques o recipientes llenos de agua pues la sustancia se puede mezclar y continuar quemando no utilice hielo no ponga papa café cebolla miel mantequilla aceite vegetal o aceite de oliva ni de cocina no suministre ningún medicamento ni cremas como sulfa plata ni proporcione alimentos o bebidas no toque ni reviente las ampollas no utilice agua sucia no arranque las prendas de vestir no olvide retirar todos los accesorios collares reloj anillos pulseras todo lo que tenga esta persona no permita que se frote los párpados no se altere ni exprese la gravedad de la lesión mantenga la calma oiga mucho ojo con esta esa es muy importante porque cuando empieza la gritería y no saben ni a dónde llamar ni qué hacer siempre entonces que respirar profundo y tratar de proceder como les estamos indicando con el agua pero entonces tratar de mantener la calma lo más importante a ver cómo le podemos decir a una persona que de pronto es nerviosa mantener la calma es importante como buscar en la familia siempre hay alguien que es como la persona más calmada entonces intentar tranquilizar el que se quemó puede ser el que está más asustado y si adicional a eso el que lo está auxiliando también está asustado entonces es como respirar profundo y recordar unas cosas básicas que es retirarse los anillos las pulseras aplicar agua que afortunadamente ya muchos tenemos disponible el grifo o la ducha o una jarra con agua que tengan cerca y cubrirlo con una sábana limpia con una camiseta limpia con una gasa si la tienen antes de consultar son como tres cosas como buscar tenerla siempre presentes para no desesperarse porque muchas veces la gente la ansiedad es por no saber qué hacer entonces ahí es donde todos se desesperan y pueden hacer cosas que en vez de ayudar están empeorando eso es muy importante en vez de ayudar empeoran entonces si hay algo entonces ya muy extremo y necesita ayuda marque al 1, 2, 3 para que le empiecen a decir qué debe de hacer los vamos a dejar con un video de ciudadanos ciudadanos como vos de esos buenos que pasan la calle por la cebra que montan en bicicleta que hacen tantas cosas que le sirven a nuestra ciudad ciudadanos como vos y después nos vamos para un corte de mensajes institucionales y después seguimos aquí en Pariboleando con vos Hola, ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? Gladys Velázquez Gladys, en nombre de la Alcaldía de Medellín te queremos agradecer por hacer uso del transporte público como Gladys Medellín está llena de ciudadanos como vos Muchísimas gracias Medellín está llena de ciudadanos como vos Alcaldía de Medellín cuenta con vos Estás viendo Pariboleando con vos Y seguimos Pariboleando con vos y hoy Pariboleamos sobre las quemaduras en temporada navideña con la cirujana plástica Ana María Salinas Natalia otra vez ayuda porque en el segmento anterior le muestro donde tranquila cala despacio nos vamos para lo que sí se debe hacer en caso de una quemadura pero antes les voy a pedir un favor a ustedes que estén muy juiciosos allá a lo largo del programa les hemos dicho que tomen atenta nota y con mayor razón porque la doctora Ana María nos dijo les quiero compartir una línea de Whatsapp por si de pronto tienen alguna inquietud me puedan escribir en cualquier situación entonces ahorita más adelantico en el programa les vamos a dar ese número telefónico estén ahí muy 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 pendientes por favor porque necesitamos de esos angelitos que siempre nos ofrecen esta ayuda para estos momentos tan difíciles Natalia ahora sí rápidamente vámonos con lo que sí se debe hacer en caso de una quemadura en caso de lesión por fuegos artificiales lavar las lesiones con agua fría por 10 o 15 minutos retirar accesorios joyas y ropas de la zona afectada recortar la tela alrededor con tijeras no arrancarla no traccionarla no tocar si los accesorios se encuentran incrustados en la piel no retirar la piel ropa o elementos que hayan quedado pegados o incrustados en la misma piel en caso de lesión con líquido hirviente aceite o agua retirar cualquier prenda de vestir caliente y mojada a menos que esté pegada a la piel al mismo tiempo buscar agua fría o un líquido frío para enfriar la piel cada segundo cuenta en este caso ya nos han reiterado mucho que sea agua fría bueno yo creo que ya hemos reiterado mucho que se debe hacer y nos quedan poquitos minutos Andrés aprovecho porque no hablamos de otra quemadura que es bien importante ahorita en vacaciones y son las quemaduras solares que podemos hacer cuando el niño le echamos bloqueador pensamos que hicimos todo o nosotros mismos y al otro día por la noche estamos rojos como un camarón con un ardor con fiebre la piel caliente entonces ya vemos que hubo una quemadura entonces en este caso de quemaduras por el sol son muy dolorosas y pueden llegar incluso a darle al paciente fiebre o malestar general si son muy extensas se deben consumir abundantes líquidos ojalá no bebidas azucaradas como gaseosas o gator sino bebidas simples que no tengan mucho azúcar y en cantidades abundantes similares a las que se le darían al niño por ejemplo si tiene diarrea o en pacientes adultos de edad también líquidos abundantes y en este caso si se ha visto que aplicar cremas que tengan aloe vera puede ayudar a refrescar un poco la zona pero siempre considerar que si la quemadura es muy extensa sobre todo en niños muy chiquitos o en ancianos se debe buscar atención médica porque a veces la cantidad de líquidos que necesitan es tanta que hay que ponérselas por la vena no solamente tomadita sino que a veces pueden necesitar incluso consultar consultar al médico para poderlos dar la cantidad de líquidos que necesitan y a veces se necesita poner como pañitos húmedos pañitos con hielo para refrescar un poquito sobre todo se pueden poner los niños pañitos mojados en agua que esté fría se les puede dar acetaminofén que las mamás realmente ya saben a qué dosis se les puede dar o en los pacientes adultos que tengan quemadura también se les puede tomar ellos acetaminofén muchísima agua y pueden ser paños fríos que le refresquen como el dolor y ya después en la fase en la que ya pasó la quemadura debe ser más o menos dos a tres días máximo si se superan incluso ya el otro día el paciente está incluso más maluco buscar consultar o nuevamente si son niños muy chiquitos o ancianos consultar nuevamente y aplicarse cremas humectantes en la fase en la que ya empieza a descaspar toda la piel doctora Ana María y finalmente hablemos de las secuelas que pueden quedar después de todo este tipo de quemaduras tienen tratamiento no usted que cirujana plástica aprovechemos para hablar de eso porque una de las dificultades es esa secuela psicológica también que nos queda hombre voy a quedar así de por vida ¿qué se puede hacer? entonces es buscar ayuda no quedarse con la idea de que si tienen una cicatriz o tuvieron una lesión por quemadura y quedaron muy asustados o quedaron psicológicamente afectados no hay nada que hacer sino consultar puede ser a su médico de cabecera o consultar a un cirujano plástico en el caso de cicatrices o buscar incluso la ayuda de psicología o de psiquiatría porque muchas veces subestimamos o creemos que es una bobada y no buscamos ayuda porque no sabemos o porque no queremos entonces consultar y en el caso de las quemaduras pues desafortunadamente las cicatrices pueden requerir tratamiento hasta dos años después de la quemadura pero si es posible tratamiento continuo durante dos años durante dos años pero si es posible disminuir la cicatriz o incluso dos veces cuando ya ha pasado mucho tiempo después de la quemadura también hay tratamientos que se pueden hacer en las cicatrices si bien no se borran porque es imposible borrar una cicatriz si buscar disminuir pues que sea menos notoria la apariencia o ayudarle al paciente a aceptarla y a buscar cómo puede disimularse o cómo puede vivir más tranquilo con su quemadura doctora aquí nos gusta aprender mucho entonces las cicatrices no todas son iguales porque no nos explica rápidamente la diferencia entre las cicatrices entonces generalmente hablamos en las quemaduras a veces no es cicatriz sino que queda como una mancha más clara o más oscura que la piel que puede requerir tratamiento sin textura si sin textura sino que cambia el color de la piel y cuando la quemadura es muy profunda ocurre lo que llamamos los médicos cicatriz hipertrófica es que la piel buscando cicatrizar crece y se levanta dando una textura arrugada o levantada para eso hay múltiples tratamientos que se pueden realizar y lo más importante también es prevenir no esperar a que les aparezca la cicatriz sino que si yo tuve una quemadura y estoy viendo que se empieza a poner violácea o que se está poniendo violácea sí, como con un color la cicatriz no la quemadura sino que yo me quemé hace dos, tres, cuatro semanas me realizo un tratamiento adecuado o me quedé en la casa y esa cicatriz se está empezando a poner como muy roja o violácea eso es una señal que nos habla de que esa cicatriz puede crecer y es un signo que nos haría buscar ayuda del especialista en cicatrices que realmente es el cirujano plástico para buscar opciones y evitar que esa textura de la piel cambie y quede así de por vida Doctor Ana María pues la idea no es dejar mensajes que sean desalentadores a los televidentes de Pariguelando con Voz nosotros también estamos aquí mostrando las alternativas y parte de esas alternativas es acudir oportunamente al médico nuestro sistema de atención en salud dependiendo de cuál sea el que tienen nuestros televidentes atiende todo este tipo de situaciones no solamente en la emergencia como tal sino por ejemplo cuando quedan esas escuelas con cirugía plástica y todo eso sí mucha gente dice que doctora será que eso si me lo atienden eso no es estético una cicatriz no se considera una cirugía estética porque no es algo normal no es normal que usted tenga una cicatriz por lo tanto el sistema de salud cubre el tratamiento de estas cicatrices sobre todo cuando son por quemaduras o por accidentes entonces la gente no se debe quedar como desilusionada no hay nada que hacer sino buscar ayuda porque es muy probable que si encuentren alguien que les pueda ofrecer algo para mejorar y para sentirse mejor Ana busquemos entonces una forma de invitar a los televidentes a no quemar pólvora mejor dicho lo va a dejar el tiempo que nos queda para que haga unas muy buenas conclusiones de este programa no pues reiterar lo que hablábamos ahora la Navidad es una época muy feliz que nadie quisiera pasar en un hospital o estar pensando en que tiene que ir a realizarse curaciones o que tiene que estar con el niño hospitalizado entonces buscar hacer esos momentos felices disminuyendo el riesgo entonces no consumir licor mientras se está cocinando no quemar pólvora no dejar a los niños descuidados buscar que siempre estén alejados del sitio donde se está cocinando son cosas que pueden sonar muy básicas pero que pueden hacer la diferencia entre tener una Navidad feliz en familia o tener una Navidad en un hospital de pronto preocupados por qué va a pasar con esa persona querida doctora Ana María y finalmente pues hay que aprovecharla porque usted nos dio esta oportunidad de compartir su WhatsApp en donde pueden ubicarla si tienen de pronto alguna de estas situaciones y no saben cómo actuar entonces para que lo compartamos por favor con los televidentes de Fariboyando con voz pueden escribirnos al 302-373-9473 si tienen dudas sobre quemaduras sobre cicatrices sobre qué hacer en ese momento nos pueden escribir lo repite por favor despacito para que lo alcancen a entender bien los televidentes es 302-373-9473 nos pueden escribir al WhatsApp bueno doctora muchísimas gracias de verdad no solamente por compartir este espacio con nosotros sino por tener ese corazón tan grande de abrir una línea con WhatsApp para que le escriban en cualquier caso con estas inquietudes de verdad muy 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 agradecidos con usted en nombre de todos los televidentes de Fariboyando con voz Natalia María y llegó el momento triste del programa llegó el atardecer y llegó también el final de hoy de Fariboyando con voz nos seguimos viendo nos vemos mañana a todos un abrazo muy grande y se quedan como siempre aquí en nuestro canal en Telemedellín chao chao